Hay conmoción en Antioquia por el crimen de un joven médico en el municipio del Bagre, el hospital en donde hacía su año rural suspendió servicios de atención. Yusy, buenas tardes, ¿qué detalles se conocen de este crimen? Hola Gina, buenas tardes, nos encontramos en este momento en la Secretaría de Gobierno de Antioquia, justamente porque hace pocos minutos la Secretaría de Gobierno explicó algunas de las hipótesis que se tienen sobre este crimen, entre los que estaría descartado que se trate por el conflicto armado que hay en la zona por parte de bandas criminales y que estaría relacionado con algún paciente que perdió la vida y que al parecer además esta paciente tenía una relación sentimental con el médico. El médico Cristian Camilo Julio, de 24 años, salió de su turno en el hospital Nuestra Señora del Carmen, en el Bagre, bajo Cauca Antioqueño, donde hacía su año rural. Iba rumbo a Caucasia para encontrarse con su mamá a celebrar su día, pero no logró llegar, pues fue abordado por hombres armados que acabaron con su vida. Por unos individuos que sin mediar palabra impactaron su cuerpo con disparos de arma de fuego. En este momento las autoridades del municipio del Bagre se encuentran en un consejo de seguridad evaluando la situación. El médico era oriundo de Palmira Valle, becado y graduado con honores de la Universidad de Sinú. El crimen causó indignación entre habitantes y compañeros del hospital, quienes marcharon por las principales calles del municipio del Bagre para rechazar el homicidio.